Es la vuelta, primavera, y yo tan solo quiero Y en la vez de su crema Y en la vez de su crema Y en la vez de mi padre, mi cirulero Acá para nosotros no pierdo Y en la vez de su crema Y en la vez de su crema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!